Estas son las mañanitas Para ti, para ti, para ti ¿Cuántas cumples? ¿1, 2? A lo mejor son 3 o 4 A lo mejor son 5, 6 o 7 machete 8, pinocho A lo mejor son 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 No importa las que cumplan ¡Felicidades!